¿Qué trae? La puerta para el closet Es que los hombres las han encontrado en la calle ¿Ves cómo están polvosas? No No, es que como uno en el país que uno ha crecido Y lo que a uno no le sirve a otro, sí Y nosotros, yo Es también polvosas Sí, yo he aprendido de que lo que no le sirve a uno le sirve a otro Entonces yo lo vi Allá fuera de la casa le fui a dejar una gata Y las probé y dije a ver si servían Si sirven ¡Jesús! Estaba sucia Pero Para ver esta puerta ¿Cómo ves? Aquí está uno ¡Wow! Nuestro closet no tiene puerta ¡Wow! Nuestro closet no tiene puerta Pero chiquitita Va a tener ¡Wow! Las arreglas sí estaban afuera también Y estas estaban afuera Hay gente que ya no les sirve Ajá Pero a nosotros no pasa el bien Sí, nosotros sí Y traen el arriba, el churuto para deslizarse Sí, trenos ¡Wow! ¡Wow! Maeni ¿Quién ya tiene puerta en el closet? ¿Quién ya tiene puerta en el closet? ¿Ah? ¿Quién? ¡Nosotros! ¡Nosotros ya tenemos puerta en el closet! Bueno, pues como dice Ángel Lo que a otros no les sirve ¿También no tiene puerta en el closet? Sí, ya están Porque que ya estén aquí Quiere decir que usted va a hacer Lo imposible Para que eso quede bonito No me venga con pretextos Mire, ustedes Si supieran cuántas veces Yo le pongo el gancho a esta mujercita Dejo su pelo toda la vida Le ando en la cara Bueno, igual que yo, vean Pero Esa la puerta la hizo Ángel Esta cerca la hizo Esta casa la hizo Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas Buenos días Bienvenidas una vez más A nuestro vlog Esperamos que estén teniendo Un día muy bonito El día de hoy es domingo Acabamos de llegar de la iglesia Ha sido un día muy lluvioso Hasta este momento Queríamos ir al parque Pero parece que no vamos a poder ir Porque está lloviendo demasiado Y ahorita estoy queriendo subir El vlog del domingo Estoy queriendo subir un vlog Y Tengo problemas con el internet Así es que Estoy lleno de problemas con eso Por aquí anda Ángel Y doña Mayleni Por ahí Ahí mero están Ahí mero están Chiquiuinos Parece que Tari va a cambiar a princesa Sí Hola Hola Diga hola Ese es Adiós Diga hola Mira Diga hola Mira Entonces Queríamos también irle a comprar A Mayleni Y su nuevo carrito ¿Verdad Ángel? Sí Pero Su nueva silla Su nueva silla Para el carro Pero a ver Ahorita se tranquilizó de llover Ya dejó de llover Pero Vamos a ver como Cuando termine de subir el video Y de cambiar a May Ángel Pues a ver si Si sigue así de bonito el día Si sigue así Pues Qué bueno Y si no Qué mal Porque nos vamos a quedar aquí en la casita Así es que Esperamos que ustedes nos quieran acompañar el día de hoy Y Pues Vamos a ver Qué dice el día A Mayleni le traigo Un suetercito Porque Está Está enfriando Se está poniendo bien fresquito Así es que ¡Vámonos! Como ya le dijimos Nuestra Clóset no tiene No tiene puerta Entonces No les hemos dicho Porque no han visto eso Ellas Que tú llevaste la puerta Pero Tenemos un proyecto Que es de ponerle las puertas al closet Y las puertas Son puertas recicladas Porque Ángel las llevó Las encontró en la calle Y el señor Las agarró Y las llevó A la casa Entonces Este Vamos Tenemos ese proyecto Que tenemos que ponerle a la puerta Al closet Pero tienes que comprar una madera Dicen Bueno y si pones una en cada esquina De esas Sí, pero tiene que ser de las aquellas ¿De cuáles? ¿De cuáles? De las esquinas De las esquinas De las esquinas De las esquinas ¿De qué? De las esquinas bueno le acabo de decir ángel que me apague la tele por favor y andamos aquí en el carro por decirle que quiere que apague el radio casi que les quería comentar les quería mandar saludos a estas personas que son las primeras que nos han comentado en el último vídeo que subimos entonces muchas gracias por estar pendientes y ser siempre de las primeras un saludo a claudia vanessa que dice que le encanta nuestra buena vibra a martínez g que creo que es gloria martínez gloria dice que pues es una paisana a porque del grupo de facebook un saludito a keyla vázquez que siempre está pendiente keyla muchas gracias y espera hacer la rutina de noche muy pronto a gabriela de los arcángeles gabrielita muchas gracias por comentarnos es la primera vez que te veo por acá comentando así que muchas gracias ella también es paisana aquel sí que él sí preciosa que siempre está ahí pendiente de nosotros un beso hasta canadá a jenny a mi tocada y a linda muchas gracias porque también siempre es una de las primeras aquí nos faltó miguelito es miguelita pero también a sus y fer que también es nueva en el canal dice que le gusta mucho nuestro vídeo y un saludo muy 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 especial hasta colombia y bonifani que dice que pues le ha gustado mucho nuestro canal y que se acaba de suscribir así que muchas gracias ya llegamos hasta colombia que pensas ya llegamos a colombia ya estamos en argentina en colombia canadá y sí parcero el salvador guatemala costa rica no mentira no estamos en todo eso no nos han comentado no pero pero si no colombia nos comentó también guatemala también honduras también el salvador un saludo muy especial estas personitas voy a ser tratando de hacer esto siempre de mandarles un saludo a las personas que siempre nos comentan y van a salir en el vídeo me lastimó la pato bueno el pie porque no soy un animal para que me lastime la pata qué bien difícil estarse grabando uno y queriendo hacer estas situaciones se viene la lluvia mira la pelona de ángel tener pelón ya le voy a enseñar a kelly bueno que el y keila rapidito que voy a correr para enseñarte las rosas mira cómo están también el clavel ya va agarrando también forma aquí está otra por eso me gusta la primavera porque ya mi jardín citó aquí hoy me asustaste aquí hay más sí pero eso yo no sé qué será porque yo no he sabido que la sábila de flores pues va a ser la primera vez que me da esto porque aquí hay otra rosa no sé que yo creo que es flor pero bueno vamos dígame da flor la sábila porque yo no sé mi mami me va a regañar como no sabes me va a decir como que no sabes que da que da flor si yo siempre he tenido sábila en la casa pero bueno siempre he tenido sábila pero sin flor no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adiós. Ya estamos en casita. Fuimos a comprar algún pan. Fuimos a comprar pancito de dulce y pan francés o bolillo. Trajimos pintura en spray y fuimos al dólar. También a comprar unas cositas que necesito para organizar. Y para grabarles un videito bien bonito que nos va a quedar bien chulo para quitarles un poquito de ideas de cómo ordenar. Ya les estoy adelantando. Dios mío, ¿por qué hablo tanto? Y aquí está Mayleni que ya la está desesperada por salir del carrito porque todo el día andaba pata a chucho. Entonces, lo único malo es de que tengo un trabajal aquí en la cocina. Pero pues ni modo, hay que hacerlo. Es el precio de la vagancia. No es porque haya dejado sucio, lo que pasa es que ayer me regalaron unas cosas y no las he ordenado. ¿Dónde van? Mira. ¿Quieren ver cómo hace la Mayleni el pie cuando le están poniendo el zapato? Miren. Lo hace nudo. ¿De qué te ríes tú? ¿De qué te ríes? ¿No es chistoso? Mira, aquí te va a hacer calcetín, babe. No es chistoso. Bueno, vamos a hacer esto porque yo tengo bastante hambre. Mira, yo no sabía. Venga, corte. Ya no lo reconoce, ¿no? Mira. Así va a pasar conmigo. ¿Qué le pasó a tu tío, May? Mira, nada más. No tiene vaca, ¿eh? ¿Eh? Ja, ja, ja.